Bueno, y ya estamos con el kiosco inclusivo acá en Córdoba y 9 de julio, Capital Federal, kiosco para personas con discapacidad. Pedro Ábalos, de la Confederación de Jubilados y Pensionados. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Acá estamos pidiendo que se cumpla la ley 24.308 para que las personas con discapacidad en cada edificio público puedan tener un kiosco inclusivo como este. Muy bien. Y puedan ganarse el pan dignamente. Sin costo para el Estado, que cada uno tenga su lugar de trabajo. Y estamos con... Estamos con Juli Almirón y con Adrián... Adrián Palermo. Adrián Palermo, que son del Observatorio de los Derechos de la Discapacidad. Juli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, nosotros queremos que un espacio como este, que son dos por un metro, se coloque en todo ámbito del Estado. Y que las personas sepan que tienen el derecho a tener un espacio. El señor Adrián Palermo. Adrián Palermo, que está con la lengua de señas, que es inclusiva para miles de personas que lo están entendiendo en este momento. También estamos con José Montenegro, que es de Sedima, de La Matanza, con Seferino, que es de Olavarría. Con Vanessa, que es acompañante terapéutica, psicóloga social especializada en discapacidad. Con otra amiga que se ha acercado. ¿Cómo es el nombre? Yo me llamo Cristina Ibarra. Bien, muy bien. Y vamos a ver una cosa. ¿Se puede conseguir alguna golosina acá, Juli? ¿Cómo no? ¿Un bombón? Bueno, y como no se puede vender, porque este es un kiosco, cada uno pone un dinero a voluntad. Pero estamos esperando la prensa, estamos esperando las demás asociaciones, y seguimos con el kiosco inclusivo. Gracias. ¿Por qué más nos manifestamos? Por la educación inclusiva. Esto es una manifestación de amor. Escuchen los que tengan que escuchar. Escuchen los que tengan que escuchar. ¿Por qué más nos manifestamos? Memo Vilte, en el kiosco inclusivo. Por los talleres protegidos. Por los talleres protegidos. Esto es una manifestación de amor. Escuchen los que tengan que escuchar. Por el cumplimiento de la ley que establece la instalación de kioscos inclusivos. Esto es una manifestación de amor. Escuchen los que tengan que escuchar. Escuchen los que tengan que escuchar. ¿Por qué más nos manifestamos? Por el deporte adaptado de las personas con discapacidad. Por el deporte adaptado de las personas con discapacidad. Esto es una manifestación de amor. Es lo que tengan que escuchar.